¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Pues está dando humor por allá? Está en un mercado de ese hombre Un mercado grande ¿Pero cuál será el gran encuentro? Es un chambé en el mercado ¿Me lo llaman? ¿Me lo llaman? ¿Tu pregunta por Willy no va a decirle a la gente ¿Willy? ¿Willy le quiere jugar por 30 pesos? ¿Quiero verlo? 30, 50, 50, 50 ¿Quiero verlo? ¿A ti también le quiere jugar a Rizzo? ¿A ti? Sí, 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 sí Chíptate por ahí, señor ¿De qué? ¿De cuándo le juegas? No sé... Un mes enero, pero... ¡Ah! ¿A qué jugador te jodías más de él? Un poquito a su chila Un poquito a su chila Un poquito a su chila ¿Pero patente, 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 patente? ¿Pero ven nada más? Claro Un poquito a su chila Es una chila Es una chila Es como Montero, ¿no? Deficionados como Montero, ¿no? No, deficionados como Montero, ¿no? ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! Oye le diría que va a poder el personal pendiente que tiene con Beppe ¿De qué va a haber? ¿Ya me va a haber un saludo para quien...? Yo me va al hombre a 50 o no gané un poco Bueno, ¿está mejor? Me va a haber un tiempo porque... es muy linda y acá acuera revancha ¡Oh! ¡Uy! Acá fue la revancha ¡Oh, ahí ya está! ¡Oh, ahí ya está! ¡Oh, ahí ya está! ¡Oh, ahí ya está! ¡Qué es verdad!